¿Quieres la otra? A ver, vamos a dar esa indicación para que ellos aprendan. Vamos a ver, vamos a virar acá. Ahora, vamos a caminar. Dime acá. Ahí te paras en la vela que quieres. El rango, necesito que selecciones el rango que quieres. El espacio. Le das clic y te trasladas a la siguiente vela. A la vela, al rango que usted quiere mostrar. A ver, no logro entender tu neutral español. Él es un caleño que habla, como que él mismo se responde. Dame un minuto, déjame encender mi bolígrafo. Hombre, si usted estuviera seleccionando un texto, seleccione las velas que quiere. A ver, ¿qué le digo al mouse? Dale clic en la vela que quiere iniciar y donde quiere terminar. El rango. Ahí, y le hunde la tecla espaciadora. Ah, ¿qué le dices? ¿La toco o la mantengo tocada? La toco. Y ahí le dice, Zoom to select friendly. Ahí. Ya se dieron cuenta. ¿Por qué todos ustedes me preguntan por qué tengo que pararme en EMA 20? Eso es lo máximo que yo voy a llevar. Hasta ahí, hasta ahí se acabó. Hay una cara oculta de la luna y otra cara iluminada. Hasta ahí yo llego yo. Y no es porque voy a evitar que venga una transacción al día siguiente. Pero mi fundamento para ganar dinero hubiera cesado en el punto que tenía que cesar, que es EMA 20. Y si mañana, como yo entro a un corto en ese entorno, como yo entro a un corto, ayúdenme ustedes, como yo entro a un corto. ¿Cómo entro yo a un corto? ¿Vamos? ¿Quién me ayuda a mí? Si yo cierro, si yo abro un corto aquí y lo cierro en EMA 20, ¿cuándo yo abro el próximo corto? ¿Dónde yo lo abro? Si voy a seguir en esa tendencia, ¿dónde yo lo abro? ¿Después que rompa el MACD está negativo? ¿Después que rompa qué? EMA 20. EMA 50. EMA 20. EMA 20 de nuevo. Tan pronto iría la apertura y el máximo, porque esto es a la baja. Acuérdense que para el largo es la apertura y el mínimo supera EMA 50 o EMA 20. Entonces que ya yo tomo una decisión que ya se desconecta estadísticamente de ese rango, que significa 20 velas de hora sumadas y divididas entre 20. Ahí he estado todo el tiempo, siempre. Ahí he estado todo el tiempo. Aquí no tengo yo un promedio EMA 25, porque si yo voy a poner EMA 25, EMA 27, pues todo eso se llena de probabilidades. No, 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 no hay récord en esta área. Cesa en mis responsabilidades. Y curiosamente, colisionan todas ahí. Y cuando todos los promedios colisionan, ¿qué sucede después? Hay una ruptura de esos promedios y amanecen unas velas inteligentes, que aquí no fue inteligente. Esto fue una bomba atómica porque la, 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 santo cielo. ¿Qué probabilidades usted tiene de que un taxista en la ciudad de Nueva York lo vuelva a recoger por dos veces seguidas en términos de un año? ¿Qué probabilidades tenemos? 15 millones a una. ¿Qué probabilidades tiene una persona de abrir un corto? Que es una posición en contra del mercado. Ya a usted le están diciendo que usted está haciendo una operación extremadamente de macho vikingo salvaje. Ok, voy a hacer algo en contra del mercado porque, como dice mi sobrina, el mercado siempre es alcista. Ok, el mercado lo, para eso se construye una subasta, para que suba siempre. Y si yo voy a hacer algo en contra de ella, tengo que hacerlo bien científicamente. Y tengo que afegarme que si tengo tres variantes de promedio, la variante que me muestra la ruptura de las bandas, de las tres, es la única que va a llegar a EMA 20. Ahí yo cierro y ya lo demás no me importa. A no ser que me produzca ahora una señal de continuidad. Y para tener una señal de continuidad, que continúa la próxima vela, que fue la vela del día siguiente, tenía que haber abierto por debajo de EMA 20. Y ahí me la llevo yo otra vez en corto. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me llevo el corto? ¿Quién me indica hasta dónde me llevo el corto? Hasta la banda. No. Miren bien, miren bien. EMA 200. EMA 200. ¿Por qué? ¿Por qué nada más está EMA 200? A ver, díganme por qué. Porque he estado 200. Porque he estado 200 veces. Uy, santos cielos, 200 veces. 200 velas, 200 velas de hora. Se han sumado y se han dividido para decirte que ahí va. Y si 20 era demasiado, 200 es un infinito. Oye, tienes que necesitar una calculadora para sumar 200 veces. Uno, dos, tres, cuatro. No, después mismo. Tiene que ir 200, 300, 400, 400. Entonces, 49, 49, 50, 52, 53. Y cuando llegue hasta la 57, se ha subido. Si era 57 o 53. Necesitas una calculadora. Porque son demasiadas velas. Entonces, ¿cómo yo le explico a Mike? Que Dios le da barba que no tiene quejar. ¿Cuánto tiempo tú crees que yo recupere el dinero? Ah, rápido. Esto no te preocupa, Mike. Claro, rápido. Hay que hacerlo rápido. Ah, perdiste la ventaja. Hay que hacerlo rápido. Ok, Google. 25 minutos. 25 minutos. Empezando ahora. Así que, Judy Sander. Necesito ver la cuenta Judy Sander. A ver, ¿qué tema fue el que lo trajo? Si fue lo mismo. Judy Sander. Aquí está. Judy Sander. Estamos hablando de la misma historia. Así que, Judy Sander empezó cuando octubre. Ya puede estar hablando de abrir un bloque. De los dos, el único que puede abrir un bloque es él. Ya. Octubre. 20 de octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Abrirlo. Cristo moneda. Porque abrir un broker en los Estados Unidos. Porque, Judy Sander, ya saben que... Judy Sander, tú vives en los Estados Unidos, ¿verdad? Tú vives en los Estados Unidos. Pues el único broker que vas a poder abrir es KuCoin. ¿Cuándo KuCoin me va a dar comisiones por promoción? Nunca. Ustedes saben que desde el 2009. Por 13 largos años. Pese nunca me había pagado nada. 13 largos años. De mi paquete de 29 dólares. No los extras, sino el paquete de 29. Ellos me habían hecho un descuento de 10. Por 13 largos años. Y la persona que en muchas redes sociales que muestra la mía forma de analizar. Lo he hecho siempre a través de esa plataforma que para mí es la perfecta. Ahora empiezo la retórica con KuCoin. En 9 años KuCoin me manda una gift card de 50 dólares. ¡Qué suerte tengo! Soy el toti, he leventado. Así que... Sí, puedes abrir. Si vas a abrir para operar... Si vas a abrir para operar... Sí, ya puedes abrir una cuenta. Este enlace de eTrade, si tienes más de 30 mil dólares... Ese enlace de eTrade, que nosotros tenemos en la escuela, en el año 2021 nos dieron 5 gift cards de 50 dólares. Es un negocio muy duro. Caminan con los codos estos capitalistas. Así que... Pero bueno... Cualquier cosa ayuda. Cualquier cosa ayuda. Cualquier cosa ayuda. Humildemente ayuda. Si tienes más de 30 mil... Hazlo. Pero si no tienes 30 mil... Vamos al sur a KuCoin. Y aprender a operar con... Entonces vamos al sur a KuCoin. Operar con criptomonedas porque usted va a hacer dinero... Mira, lo que yo quiero que... Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que... Con las criptomonedas... No tenemos un fondo de inversión en 500 años. Yo quiero que ustedes comprendan... Porque yo les digo a ustedes... No tenemos... En 500 años de capitalismo... Un fondo de inversión. Un negocio... Especulativo de inversión... Que dé dinero cuando... A ver... ¿Quién termina las frases? Esto es una escuela de inglés... Que uno escribe una frase... 24 horas al día. No, 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 no. Lean lo que... Sábado y domingo. Sábado y domingo. No hay... Los sábados y domingo... La gente se la pasa el día entero... Mirando fútbol. Y yo esto lo otro... Y aburrido... Y se caen a golpe... Y a gritos con la esposa... Porque llevan 48 horas... Encerrados en la misma casa... Con la misma vieja. ¿Y no? Entonces... Sábado y domingo... Proactivo... Gano dinero... Yo estoy... Ahora vienen mis hijos... Los cumpleaños de mis hijos... Que me organicé en mi vida... Así somos los neurodivergentes... De que mis hijos nacieran... El mismo día del mes... Y el mismo día del año... El mismo día... Y el mismo mes... O sea... Enero 31... Nacieron todos mis hijos... ¿Ok? Fue una visión... Fue una visión... Una perspectiva de mi vida... De un neurodivergente... Y he tenido la fortuna... Y he tenido la fortuna... De que nada más soy fértil... Una zona del año... Donde ellos nacen... El 31 de enero... Sin tanta preocupación... La última... Tuvimos que empujarla... Para que saliera... Prácticamente llega... El minuto siguiente... Nació a las 11 y 47 minutos... Del día 31... Así que... Y yo llego a la joyería... Y encuentro dos movados... Dos rebos movados... Y yo dije... Bueno... Voy a comprarle esto... Para la niña... Y este es para el niño... El placer de comprar... Un movado de oro... Se la debo a alguien... ¿A qué fondo de inversión... Le debo los movados de los niños? Mara... No fue... No... Voy a usar dinero de... De las corporaciones americanas... Yo decía... ¿A qué fondo? Entonces fui a la contar... Y dice... ¿A qué fondo le voy a sacar... El dinero completo... Todo lo que gané... Para comprar los dos de los niños... No, mira... Ahí está... Uy... Ese día ganamos mucha plata... Todo el mundo... Todo el mundo... No me fui yo... Solo con la ventaja... Así que... Tenemos que hacer este negocio... Tenemos que hacerlo, señor... Porque te da la... No... No... La alegría... No... Ya no pasa por la alegría... Por la garantía... Por la seguridad... Por el control... Pasa porque... El vivo fuiste tú... Porque es tu negocio... Que el vivo vive del pobo... Y hay dos posiciones acá... ¿El vivo o el bobo? Y si te haces el bobo... Aquí te dejan en canzoncillo... Y dar las gracias... Que dice... Bueno... Por lo menos me quedé en canzoncillo... No, no, no... Esto hay que ir para adelante... Buscar el dinero, señores... Y romperse la cabeza... Yo se los digo... No sé con qué voluntad... Ustedes se enfrentan a este negocio... Pero les digo... Este es un negocio... Para que a las dos de la mañana... A usted lo sorprenda... Todavía estoy estudiando... Son las doce y dos de la mañana... Ya es día veinte... ¿Ok? Que te sorprenda la vida... Poniendo el cuerpo sobre una silla... Y que tu mujer... Vea a ese hombre... A regresar a la cama... Ella va a tener ese sentimiento... Tan grande... Que da... La riqueza... Saber que tu mujer... Te está mirando... Todos son muy inteligentes... Todos... Pensiven... Está trabajando duro... El fraco mío... ¡Pum! Para que cuando llegue a la cama... Llegaste... Sin un ojo... Porque ya lo tienes ya todo... Quemado por las pantallas... Pero no importa... Gótica... Si, ti, ti, ti... Refrescate un poco... Y adelante... Que el día siguiente... Tenemos que pelearla... Porque hay que irse con los 500 dólares... De... B, B, I, G... ¿Vieron B, B, I, G? Y recuerda el corto que calculamos que hicieron... Y dijimos... Esto va a ser un corto... Esto va a ser un corto... Para corregir... La... La locura de los compradores viciados... Pero esto va a seguir para arriba... Pum, 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 pum... Ok... Y ahí la tenemos... Mañana la apertura... ¿Quién va a calcular la apertura mañana? ¿Cómo calculamos apertura mañana? Vamos a ver... ¿A dónde calculamos la apertura mañana? ¿A dónde calculamos la apertura para vivir allí? A ver... ¿Quién me ayuda? A apertura... 535... No digan nunca números... No digan nunca números... La apertura... Empieza... Ahí es su soporte... Es un OpenGap... Un OpenGap... ¿Porque hay OpenGap Up y Down? Ponga el apellido... Up... Un OpenGap Down... Ah... Ah... Aquí no hay continuidad... Ella hizo lo que tiene que hacer... Y ya todos los promedios se ajustaron... Porque... ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? ¿Quién me puede empezar la narrativa? ¿Quién me puede construir en promedio del día... La narrativa de ella? Tenemos un off-trend con retrocesos anuales... No... No, no, no... Yo no sé por qué tú llegaste ahí... Aquí tengo desconectado los... Ahora sí... A ver... Aquí tiene toda la perspectiva... Tenemos un nivel de 732... Un nivel de 465... Que se calculó anteriormente... Que iba a ser el rango... Donde ella tiene que entrar... Donde ella tiene que entrar... Y ya está... En ese entorno... ¿Ok? Ahora... La pregunta mía es... ¿Cómo va a abrir mañana? Apertura... De BBBIG... ¿Quién me ayuda? ¿Cómo va a ser la apertura? Facilito... Ustedes no lo ven ahí... ¿Cómo va a ser la apertura? Apertura... Vamos a decir la apertura... ¿Dónde va a salir la apertura? Vamos... Disparen... EMA 3... Ya... A ver... ¿Qué dijeron por EMA? Déjame leer... ¿Qué dijeron EMA? A ver... Déjame leer... Exactamente... Sobre EMA 200... Carambola cabrero... Aquí no hay mucha ciencia... Por primera vez... La ley de Trujillo se cumple... Por primera vez... ¿Ok? Por primera vez... Aquí no había negocio... Aquí no había negocio... Hasta que no surgiera esta vela... Apertura... Y mínimo... Por encima... Del todopoderoso de EMA 200... Como se excede... Y se excede muy rápidamente... La... Los promedios... Del doctor... Don Jones... Don Bollinger... No se ajustan inteligentemente... Y ella... Queda... Atrapada... Y... Produce una apertura... Open up down... Pero... En la apertura... Ella hizo... Lo que tenía que hacer... En la apertura... Vamos a ver si yo... Construyo aquí... B... B... A... G... En un minuto... Todos los fondos... Viví allí... Viví allí... No lo tengo que lástima... Viví allí... No lo tengo que lástima... Todos los... Ahí... Lo tengo... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Si puedo hacer una... Un replay... De lo que pasó... Con ella... Aquí... Vamos a calcular... Vamos... Estos son velas de un día... Vamos a ver... Qué es lo que pasa... Con esa última vela... No me mostró lo que yo quería mostrar... Vamos a bajarle... Vamos a bajarle a 15 minutos... Para ver si me muestra... Lo que primero hizo ella... En la apertura... ¿Qué me hizo ella? O sea... Aquí tenemos... Que ella me hizo... Un open gap down... Cae... Sube... Y cae... Finalmente... O sea... Que no me hizo una lápida... Ella tuvo que corregir... Ella tuvo que corregir... Yo pensaba que... Me iba a hacer... Una lápida... Ella tuvo que corregir... La salida de las bandas... Pero enfrentarse... Con algo que se llama... Qué más... Con qué más se enfrentó ella... ¿Quién me ayuda? ¿Con qué más se enfrentó ella? ¿Quién me ayuda? ¿Con qué más se enfrentó esta corrección de las bandas? ¿Quién me ayuda? ¿E más 50, profe? No... Condenado a 100... Ah... Con los mercados negativos... Con los mercados... Ok... Con los mercados... Que ahora... Como dicen... Los científicos... Que tenemos allá afuera... Ya está... En zona de corrección... Ya corrigió... A partir de ahora... Va a venir... Este comportamiento... Porque esto es una enorme oportunidad... De negocio... Que vamos a tener... Como lo tuvimos entre este punto y este punto... Así que a partir de... Que la corrección... Y la madurez... Y la sobrevendida condición que tenemos en mercado... Y que está allá... Por debajo de las bandas... Casi prácticamente... Ella... Va a construir... Un comportamiento... Que puede ser... Hasta este punto... O... Corrección... De este punto... Y como se llama ese proceso... Que ella... Que ella... Ella puede producir... Una... Un... Un bi-performance... Perfecto... Yo creo que va a ser un bi-performance... Pero si... Llega hasta aquí... ¿Cómo se llama este proceso? Corrección de correcciones... Corrección de correcciones... Corrección de correcciones... Y si ella... Se detiene... Sobre EMA 50... Significa... Que viene después... Alza... O la baja... Otra vez... La baja... Baja... Así que... Eso es todo... Eh... BBIG... Hay que prestar atención... Eh... Cuáles las... Las acciones de la compañía... Esta del señor... Seburucorubio... ¿Cómo se llama? BWAC... ¿Cómo? Haga un spelling para mí... Delta... Alfa... Ahí están... Las tres... Sufrieron... El exceso... De uso... Pero... Se mantiene... Sobre EMA 3... Así que... El impacto... Que me dice un alumno... Bueno... Ahora... El fiscal del estado de la Florida... Está... Eh... Corrigiendo... Todo el poder que está teniendo él... Sobre las cortes... Por mociones y mociones que está estableciendo... Porque ya lleva ya casi dos años haciendo mociones... Para detener esto... Detener el proceso... Porque él sabe que llega al presidente... Y ahora le toca el auto perdón... Y el perdón a sus hijos... Él va a ejecutar ese poder... Y él está... Con esas mociones... De tener todo proceso legal... Hasta las elecciones... Del 24... Porque de la única manera que se zafa... De los líos que tiene... En todo su entorno... Es que se auto perdone... Eso es el acto de corrupción más grande... Pero tiene un apoyo de 60 millones de personas blancas... ¿Ok? Así que... Eh... Lo que quiero decirle es que... Eh... Si va a cambiar... Si va a cambiar... Esta naturaleza que... El... La corte ya rechaza... Como última... Suprema corte... Da lugar... Entréguenle... Eh... O sea... No entrégale... La información la tiene el gobierno federal... El actual presidente... Y eso es privilegio... Nadie le puede pedir la información del presidente corriente actual... Pero el anterior... No tiene... Eh... Derecho como... Eh... Derecho presidencial... Así que ya... Finalmente le va a entregar... Toda la documentación de las comunicaciones de la Casa Blanca... Con respecto a lo que sucedió... El 6 de enero... Y se va a construir... Un entorno... Desde afuera... Hacia adentro... La... La última línea de comunicación de los últimos asociados... Los hijos... O sea... Los ejecutivos... Jefe de... Jefe de... De staff... De presidente... Y... Y dentro del jefe de staff... La policía del Capitolio... El jefe del Estado Mayor... Militar... Que protege a Washington... Que... Nunca dio la orden... Por una hora y media... Retuvo la orden de apoyo a la policía... No, esto va a ser un desastre, señor... Aquí hay gente que va a caer preso por años... Por años... Porque el jefe de la policía estuvo por una hora y media... Esperando que... Le contestara a alguien en el Pentágono... Para que le conteste... Y se va a llegar a unos coreanos... Ah, no... O los rusos... No, no, no... Nosotros mismos llegamos... Mándame el esfuerzo... Y... Meses anteriores... Salió el presidente... Protegido por todo el ejército... Tiró el ejército a las calles... Sin ninguna distinción... Porque... Era un tema de... La comunidad negra... Y ahí no había que dudar... Para... Para agredir a toda la actividad criminal... Que estaba colateralmente sucediendo... Y las protestas legítimas que estaban sucediendo... Esto es... Esto es un desastre... Esto va a tomar años... Eh... Los... Porque ahora viene todo el trabajo periodístico... De investigaciones que tienen... Que hacen muchos periodistas... Que es... Que es su trabajo... Su trabajo... De vida... De destruir toda... Esta... 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 Red... De... 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 De acciones... Ilegales... Criminales... Eh... Que se cometieron... Eh... Para destituir al presidente Biden... Porque... Se quería aprovechar el evento que sucedió... Creo que fue en el 76 en Luisiana... Un fraude muy grande... Y se crearon regulaciones... Órdenes de... Leyes... Pero que quedaron muy... Muy... Leyes banales que... Quisieron ser usadas ahora... Para darle al vicepresidente que estaba en el Congreso... La autoridad... De anular las elecciones en ese condado... En esa... En esa República... Y con la mayoría republicana en el Senado... Decir... El presidente es Donald Trump... Y no se hubiera podido... Evitar que el presidente hubiera sido... Eh... Donald Trump hubiera sido presidente... Si se hubiera podido... Hacer la misma cosa que se hizo en el año 76... En Luisiana... Que fue anular las elecciones... Así que... Eh... Eh... Yo creo que... Pasan todos estos eventos... Y esto que ustedes van a ver acá... No va a... A pasar nada... Esto va a seguir... Esto no tiene nada que ver... Con... Las complicaciones que pueda tener... Donald Trump... Porque... Esto no es un proyecto para Donald Trump... Ni lo financia él... Ni es el ideólogo... Él es el... El que le dio a este grupo de personas... La identidad... Aprobada... Para llegar... A este nuevo nivel... De... Manipulación informativa... Sobre estos temas... Porque... Convertirse en un presidente... Que dijo casi 26.483 mentiras... Registradas... Y verificadas... Nos dan un tamaño de bola... ¿Qué cantidad de mentiras se van a decir en esa radio? Y en ese tweet... Y en esa red social de... De mentirosos... Es mi opinión personal... Así que... No de YouTube... No de nadie... Así que... Me queda un minuto... Le agradezco su compañía... Son medianoche... Mañana nos vemos... Pero... No sean tan simplistas... Si se tienen... Voy a explicar... Una de las características... De mi neurodivergencia... Yo soy incapaz... No ahora... A los 58 años... A mí me lo diagnostican... A los 33... Pero yo soy incapaz... De memorizar la cara de una persona... ¿Ok? Yo no recuerdo... A ninguno de mis maestros... Su nombre... Su cara... Teléfono... Dirección... Esa corta... Memoria sobre informativa... De datos... General... Yo soy incapaz... La expresión femenina... Que mañana no te vas a acordar de mi nombre... Como una cosa... Peyorativa... Que... Se usa en contra del varón... Porque el varón... Estaba... Lo que menos presta atención... Es a esa persona... Bueno... Yo tengo... Una... Una... Espada de Damocles sobre mí... Yo soy incapaz... De memorizar eso... ¿Ok? He tenido la fortuna... De estar casado... Siete veces... Con personas que tienen un nombre común... Que es María... No sé si lo he buscado... Intencionalmente... O es que la vida... Me ha llenado de marías... Si no hubiera sido esto... Una locura de memorizar el nombre... Es una característica de mi neurodivergencia... De mi condición post-transmática... Sufro de un traumatismo... O sea... Es un post-transmática disorder... Por estrés... Y eso... En los jimahuas... Como mi jimahuas... Y yo... Que somos unos jimahuas... Muy peculiares... Con respecto... A la comunidad de jimahuas... Yo nací bajo un traumatismo... Materno muy fuerte... Fue muy traumático el pacto... A los 45 años... A mí me separaron de mi madre... Por un equivalente de 14 años... Así fue mi vida... Los jimahuas fueron separados de su madre y su padre... Por casi 14 años... O sea... Estábamos en centro... Donde nos recogían los sábados... Y nos devolvían el domingo... Y con toda esa narrativa... Peculiar... Y de extrema condición... He vivido... Y he podido... Vencer... Todos los monstruos míos... Ustedes me entienden... Ustedes tienen que... Vencer todo esto... Porque ustedes nacieron con privilegios que yo no nací... Yo no nací con el privilegio de ser amamantado por mi madre... O cuidado por mi madre... O atendido por mi madre... Y eso genera estructuras psicológicas especiales... Y a los cuales todavía 58 años después sigo teniendo mis pequeños... Ya cada día son... Al principio los dinosaurios que me atacaban... Eran dinosaurios enormes... Ya estoy ya con esos que son chiquiticos... Que cogen como... Eso en las películas... Los que son chiquiticos... Pero que son muy... Ya son cada día más chiquiticos... Un día voy a vencerlos todos... Y ya sabré que es el último día de mi vida... Así que... Yo quiero que ustedes entiendan que esto... Es una tarea que depende exclusivamente de ustedes... Depende de ustedes... Se puede... Se puede vencer cualquier condición... Cualquier nivel de pobreza... Porque con esas condiciones de... Neurodivergencia... A los 29 años tenía un IQ muy alto... A los 22 años fui el primer corredor de Cuba en Londres... Y a los 29... Vicedecano de una universidad de medicina... Sigo siendo hoy el más joven de toda la historia... De universidades hispanoamericanas... Así que... La mochila ha sido una mochila con mucha presión... Con mucho estrés... Con muchos problemas... Pero lo he ido venciendo poco a poco... Y ahora hoy estoy aquí en el 2022... Tratando de mostrarle a ustedes que hay un camino... Que hay un camino... Que va a depender exclusivamente de ustedes... De ustedes... Si a mí el COVID me hubiera llevado... En esta fiesta... Ustedes tenían ahí 770 clases... Para vivir... El resto de sus días... Así que... Necesito que le presten atención a esto... Porque esto es un billete... Y si para mí el billete... Es a partir de 5 dólares... Me llega hoy... 5.981 dólares de ganancia... En cuestión de 43 minutos... Agotado... Porque estoy... Me siento todavía agotado por la enfermedad... Estoy en el proceso de convalescencia... Llevo... Este es mi sexto día de convalescencia... Y mírenme lo que estoy haciendo... Así que... Y todavía no me he inyectado testosterona... Ahora que me cuento... Santo cielo... Pero estoy a base de viagra... Viagra el día entero... Pum... Me quita el agotamiento... Así que... Por favor señores... Despídanse... Cuídense mucho... No maltraten a la familia... No maltraten a la familia... La familia es lo único que ustedes van a tener... En los peores momentos... Muchas gracias profesor... Gracias profesor... Buenas noches... Cuídense... Gracias... Buenas noches... Vayan a buscar el dinero... Que vayan a buscar el dinero... Que vayan a buscar el dinero... Que vayan a buscar el dinero... Eso está de afuera... Lleno de gente... Gente... Con dinero... Que no saben que están haciendo... Lo están regalando... Lo están regalando... Se lo estoy diciendo... Están regalando el dinero... Por tubería de 4 pulgadas... Esas que de aguas bañales... Aguas negras... Pues por ahí está trayendo el dinero este negocio... Y hay que arrancarle todos los días... Todos los días... Todos los días... Me conmociona a mí... La posibilidad que tiene el ser humano... De poder ganar dinero... ¿Ok? Cuídense mucho... Desconéntense... Voy a parar la grabación ya... Gracias... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Gracias... Gracias...